Hola buenas noches a todos, bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas y hoy tenemos bastantes noticias que comentar, ya sabéis que ha sido un día importante porque se ha tomado una decisión sobre los tipos de interés en Europa que han subido 0,5%, algo increíble con lo que está pasando y sube en el 0,5%. Bueno, lo hemos comentado todo eso en el vídeo de Mercados al Día, el que quiera más detalles sobre eso, pues que escuche ese vídeo porque es muy interesante, pero ha tomado una decisión muy contradictoria al Banco Central Europeo porque primero sube los tipos de interés 0,5%, pero luego dice que si el sector financiero necesita financiación va a hacer todo lo que está en su mano para financiar los desechos. Es decir, va a imprimir todo el dinero que haga falta para mantener a flote el sistema financiero, lo cual es contrario a la subida de tipos de interés. ¿A quién termina perjudicando todo eso? Pues a los pequeños, a las personas particulares. ¿Por qué? Porque si suben los tipos de interés 0,5%, las hipotecas van a subir y las personas particulares no les va a regalar dinero al Banco Central Europeo como sí que va a hacer con los bancos. A los bancos les va a imprimir todo el dinero que necesiten, pero a las personas que tienen hipotecas y que les va a subir el Euribor otra vez, pues esas personas son las más perjudicadas. Y el resto, que no tenemos hipoteca, nos perjudican con la inflación. ¿Por qué? Porque imprimir dinero es inflación, aunque por otro lado suban los tipos de interés. No están haciendo nada, subiendo los tipos de interés contra la inflación, si por otro lado están imprimiendo dinero. Con lo cual es una medida absurda y que solo es de cara a la galería, yo creo, para hacer ver como que, o no, somos independientes, da igual lo que pase, aunque esté mal todo, nosotros vamos a luchar contra la inflación. Bueno, no se lo creen ni ellos, han hecho ahí el teatrillo, pero bueno. No voy a comentar nada más porque no merece mucho la pena. Los mercados, desde luego, no se lo han creído. Las bolsas han tenido una jornada muy alcista, han roto de nuevo resistencias. El SP500 se ha situado de nuevo por encima de la línea de tendencia bajista, lo cual es muy significativo, envolviendo además todas las cuatro velas anteriores con el cierre y proyectándose hacia la zona de los 4.120. El Dow Jones lo mismo, recuperando también claramente, envolviendo las velas anteriores y cerrando en la parte alta de la jornada. Y el DAX alemán también, recuperando todo lo perdido ayer y dispuesto otra vez a ir hacia los máximos, a atacar esos máximos. Con lo cual, ya veis que le ha dado igual al mercado que suban los tipos de interés 0,5% en las circunstancias que estamos encima. ¿Por qué? Pues porque ha visto por detrás que la máquina se pone otra vez a funcionar. La máquina de imprimir billetes. Y eso es inflación y eso es dinero para los mercados. Por eso los mercados han reaccionado al alza, justo lo contrario de lo que pretendían seguramente al tomar esa decisión de subir 0,5% los tipos de interés. Vamos con otras noticias que tenemos para comentar. Bueno, teníamos esta de Ecoin Telegraph, vamos a comentar la primera, esta, que nos dice que las criptomonedas actuaron como refugio seguro en medio de la corrida bancaria de SVB y Signature, dice Katie Wood. Katie Wood dijo que la actual crisis bancaria es un fracaso total de la política de la Reserva Federal, evidentemente, porque es la que nos ha llevado a esta situación y es la que no sabe sacarnos de esta situación y la que está haciendo cosas que saben que no van a solucionar el problema, pero sin embargo nos van a crear problemas adicionales y lo sabían, ¿no? Y podría haberse evitado con las soluciones descentralizadas de las criptomonedas, nos dice Katie Wood. En medio de todo el caos que rodea a las múltiples cribradas bancarias en Estados Unidos, Katie Wood, CEO de la firma de gestión de activos Arkinvest, afirmó que las criptomonedas actúan como refugio seguro en medio de la actual crisis bancaria en Estados Unidos. Achacó la reciente caída de los bancos como Silicon Valley Bank y Signature y otros al fracaso de la política de la Reserva Federal. Los precios de las criptomonedas se dispararon en dos dígitos. Bitcoin y Ethereum tocaron nuevos máximos multimensuales en medio de la crisis bancaria estadounidense. En un hilo de Twitter el 16 de marzo, Wood criticó la incapacidad de la Reserva Federal para evitar las corridas bancarias a pesar de todos los indicios que existían. O sea, existían indicios de que esto iba a pasar. Nosotros también venimos avisando de que no se pueden subir los tipos de interés así como así hasta donde les dé la gana porque lo que crean es precisamente esto. O sea, que indicios seguro que había, vamos. Dijo que estaba desconcertada de que los bancos y los reguladores no pudieran convencer a la FED de que se avecinaba un desastre. O sea, los bancos ya sabían que les estaban metiendo presión, los reguladores también ya sabían que están bajo presión y sin embargo la FED parece como que lo ha ignorado y no sé si lo seguirá ignorando porque el Banco Central Europeo, desde luego, su labor no la está haciendo. Ya lo hemos visto hoy, ¿no? Argumentó que la política de la Reserva Federal era la principal culpable de la actual crisis bancaria debido a la sequía de financiación de capital riesgo. Y aquí nos dice, las criptomonedas no forzaron a la quiebra de SVB y Signature. Pienso que la política de la Reserva Federal fue la principal culpable debido a la sequía de financiación de capital riesgo y a los mayores rendimientos de los fondos de mercado monetario, los depósitos abandonaron el sistema bancario estadounidense. Señaló el desajuste entre activos y pasivos que, aunque típico en la mayoría de las circunstancias para los bancos, es decir, los bancos siempre tienen un desajuste entre activos y pasivos, ese es el gran problema de los bancos, era insostenible en el escenario actual. Claro, cuando vienen escenarios negativos es cuando surgen los problemas. Cuando está todo bien y todo el mundo confía, pues aunque hay desequilibrios siempre y no tienen evidentemente ni siquiera un 3 o un 4% de sus activos, en realidad, porque todo demás es deuda, pero si el panorama está bien, pues no aparecen problemas. Aparecen los problemas cuando hay tensiones y las tensiones se producen por esta subida de tipo de interés que está teniendo a cabo la Reserva Federal. Los depósitos abandonaron el sistema bancario por primera vez desde la década de 1930. O sea que tampoco, ya veis, que no es una cosa para tomarse la broma. La década de los 30 fue después de la crisis de 1929. O sea, después de eso, dice que hasta ahora nunca habían abandonado los depósitos del sistema bancario como ahora. Las ganancias de los bancos en valores eran de solo el 1 o 2% frente a los depósitos que pagaban el 3 y el 5%, lo que finalmente se hizo insostenible. Cuando los depósitos empezaron a abandonar el sistema, como SVB, algunos bancos se vieron obligados a vender títulos mantenidos hasta su vencimiento, reconociendo pérdidas que agotaron sus cuentas de capital. Wood también le recordó a todo el mundo que la crisis actual no fue forzada por las criptomonedas, ya que el ecosistema se encuentra bajo un fuerte escrutinio desde la caída de FTX, lo que llevó a una severa represión regulatoria. Wood afirmó que los reguladores están utilizando las criptomonedas como chivo expiatorio de sus propios fallos en la supervisión de la banca tradicional. Daros cuenta que ahora mismo le están intentando echar la culpa de todo esto que ha pasado con los bancos a las criptomonedas y la cosa es al revés. Las criptomonedas están en riesgo por culpa de los bancos, no los bancos por culpa de las criptomonedas. Daros cuenta que lo que ha pasado con Circle, por ejemplo, es que tenía depositado dinero en SVB y casi le rompe la paridad del USDC por tener dinero en un banco. O sea, es el banco el que ha perjudicado a Circle y a las criptomonedas, en concreto a la criptomoneda USDC. Y son las empresas de criptomonedas que tienen dinero en los bancos las que pueden tener problemas si esos bancos quiebran. No al revés. Y quieren darle la vuelta a la tortilla. Le quieren echar las culpas a las criptomonedas. Vemos aquí también, antes de continuar con esto, porque tengo que terminar con esta noticia, pero vemos aquí también en otros titulares que dice que la Corporación Federal de Seguros de Depósitos de Estados Unidos pidió a los compradores de Signature que detuvieran todo negocio de criptomonedas, revela un informe. Y luego decían estos días que no, que no lo habían confiscado este banco, digamos, porque estaba relacionado con criptomonedas. Y ahora resulta que al que lo compra le piden que no haga negocios con criptomonedas. Es clarísimo el ataque, ¿no?, a las criptomonedas. Y nos dice, un legislador estadounidense sugiere que la quiebra de Signature estuvo ligada a la inestabilidad de las criptomonedas. ¡Qué mentira! O sea, si quieren hacer ver como que las criptomonedas son las culpables. El culpable es la Reserva Federal, Jerome Powell, que está subiendo los tipos de interés y está poniendo presión sobre los bancos. Ahora resulta que también va a tener culpa las criptomonedas de lo que le pasa a Credit Suisse. Solo porque estos bancos trabajaban con empresas de criptomonedas, ¿qué tendrá que ver? Si las empresas de criptomonedas han sido solventes, no han tenido ningún problema para pagarle a este banco nada de lo que le tengan que pagar. Son clientes nada más. ¿Qué culpa tendrán los clientes de criptomonedas del banco Signature para que Signature fracase? Si es que ha fracasado, porque hay muchas dudas sobre eso. ¿Qué culpa tienen? Las empresas de criptomonedas utilizan el banco y ya está. ¿Qué culpa tiene Circle de tener 3.300 millones depositados en el Silicon Valley Bank? ¿Eso le pone en peligro a Silicon Valley Bank? ¿En qué cabeza acaba el legislador este? ¿En qué está pensando para decir que la quiebra de Signature estuvo ligada a la inestabilidad de las criptomonedas? Si ese banco no tendría ninguna criptomoneda. Tendría depósitos de empresas de criptomonedas. Si esas empresas de criptomonedas pierden dinero, ¿qué más le da la Signature? Que es un banco. Yo si pierdo dinero, ¿qué más le da al banco? Si yo tengo ahí depositado un dinero en el banco y si yo pierdo dinero, el banco no pierde. ¿Qué va a perder el banco? Nada. O sea, que están intentando desviar la atención del verdadero problema, que es la Reserva Federal, con los tipos de interés desbocados. Ese es el verdadero problema. Y aquí tenemos un texto al que contesta Katie Wood. Le contesta a un senador que manda una carta diciéndole al FDIC que está poniendo... como que está atacando de la reciente inestabilidad que tienen los bancos al sector de las criptomonedas para purgarlo de alguna manera de forma legal. Y dice Katie Wood, si esto es... si está en lo cierto congresista, le dice a esta carta que escribe el congresista, entonces la FDIC y otros impedirán que Estados Unidos participe en la fase más importante de la revolución de Internet. O sea, si dice que están atacando las criptomonedas, este congresista, y Katie Wood dice, si estás en lo cierto de que están atacando las criptomonedas, Estados Unidos no va a participar o le va a impedir a Estados Unidos participar en la fase más importante de la revolución de Internet. Bien claro que le ha dicho, ¿no? Al igual que usted, creo que los reguladores están utilizando las criptomonedas como chivo expiatorio de sus propios fallos en la supervisión de la banca tradicional. Claro, resulta que echan la culpa a las criptomonedas, pero ¿qué pasa con los bancos? Si llevan con problemas toda la vida. Tanto decir que las criptomonedas no están reguladas, que son peligrosas, que si no sé qué... Y lo que ha vuelto a quebrar es otra vez otro banco, como que Roleman Brothers en el 2008 y volviendo a repetir los mismos fallos del 2008. Es decir, no se ha corregido nada. Tanto que está regulado... ¿Qué han hecho estos años? Desde el 2008 a 2023 que estamos ahora. Si tan regulado está el mercado, ¿cómo puede pasar eso otra vez? ¿Cómo pueden poner en peligro el dinero de los clientes? Si tú tienes Bitcoin guardado tú, con tu custodia, con tus llaves privadas, eso no te lo va a poder quitar nadie. Sin embargo, en el banco, por muy regulado que está, si quiebra, te quedas sin nada. O te cubre una parte del seguro. Que, por cierto, el otro día comenté que había una... O sea, hay en teoría un seguro de que te garantiza que si un banco va a la quiebra, por cada cliente hay un mínimo que te garantiza, ¿no? En teoría. En teoría. Pero resulta que... He leído por ahí un artículo que cuando quebró el Banco Popular en España se llegó a decir que si llega a tenerse que hacer cargo el fondo de garantía no se hubiera podido pagar ni un 2% de lo que se supone que tenían que garantizar a cada cliente. O sea, de los 100.000 que en teoría dicen que te garantizan el fondo no tenía ni para pagar ni siquiera el 2% de 100.000. Imaginaros la situación. ¿Por qué? Pues porque por lo visto ese fondo resulta que no es un fondo que lo hacen los gobiernos es un fondo que lo hacen el resto de entidades financieras. Bueno, entre todas. Y cada una pone lo que quiere. Entonces ahí debe haber poquísimo. Con lo cual, aunque quebrase un banco solo ni siquiera tendrían para cubrir. Eso en España, digo. Pero... Vamos, que... Que de una manera o de otra lo que quiero decir es que donde está el problema es en los bancos y están regulados. Están regulados y tienen un problema. Un problema muy gordo. Y sin embargo están poniendo el punto de vista en las criptomonedas que si tú las tienes si tú las autocustodias no tienen ningún problema. El problema puede llegar si te confías de terceros y que esos terceros evidentemente hagan algo malo como ha pasado con FTX pero si tú las tienes no te puede pasar nada. ¿Vale? Entonces, bueno, eso quería destacarlo. Y otra noticia que es curiosa que salga justo ahora la noticia esta. Fidelity Investment ha abierto el comercio de Bitcoin al público durante la actual crisis bancaria. O sea, justo ahora con la crisis bancaria y abre el comercio de Bitcoin. El gigante financiero ahora permitirá a los clientes comerciar con Bitcoin aunque no podrán retirarlo para su custodia. Esto precisamente es lo que vuelve a ser el mismo riesgo que en un banco. Si no te dejan tener la custodia al final estás dependiendo de un tercero. Pero nos dice que esto más adelante lo abordarán. De momento no se pueden sacar los Bitcoin se pueden comprar y vender pero que en el futuro permitirán sacarlo a billeteras privadas. Esto es lo mismo que hizo PayPal si recordáis. También al principio PayPal solo permitía comprar y vender. Supongo yo que será complicado para estas entidades el tema de andar manejando criptomonedas y andar enviándolas a billeteras. Tendrán que tener una infraestructura bien probada para que no puedan tener ningún fallo ningún hackeo ni nada. Entonces seguramente será ese el motivo pero por lo menos parece que dan un paso adelante en el hecho de que van a permitir negociar Bitcoin. Comprar y vender Bitcoin. Nos dice que los clientes de Fidelity Investment ahora pueden comprar Bitcoins a través del corredor. La plataforma Fidelity Crypto abierta por primera vez a una lista en noviembre de 2022 ahora está disponible para el público a partir de ayer. Los clientes pueden comprar y vender Bitcoins aunque no podrán transferirlo a una billetera de autocustodia donde el usuario controla sus claves privadas. Durante el lanzamiento de la lista de espera se mencionó que esta capacidad vendría más tarde o sea que más tarde sí que se va a poder sacar a billeteras privadas. O sea que bueno de momento no pero más tarde sí pero no se proporcionará ningún detalle o hoja de ruta más allá de eso. Al operar a los clientes no se les cobrará una tarifa sino un diferencial del 1% que Fidelity ha definido como la diferencia entre el precio al que compra o vende criptomonedas en su cuenta Fidelity Crypto y el precio al que Fidelity Digital Access lleva llena su pedido. Esta diferencia será visible en el precio de ejecución del cliente bueno cosas sin importancia vamos un poco el detalle de cómo funcionará pero bueno simplemente era para comentar la noticia para que veáis que sí que hay entidades que apostan por las criptomonedas y eso llevando un poquito en contra a los reguladores porque aquí nos dice la inclusión de Fidelity en las criptomonedas no ha estado exenta de críticas con un grupo de senadores afirmando en una carta a la firma financiera que Fidelity Investment ha optado por expandirse más allá de las finanzas tradicionales y profundizar en el mercado de activos digitales altamente inestable y cada vez más riesgoso eso es lo que dicen y luego resulta que quiebran los bancos es un chiste mal contado pero bueno pero eso aparentemente no ha detenido a Fidelity sin más a veces hay que tomárselo un poco un poco con humor porque hay cosas que es que es que es tan gracia al final son graciosas estas cosas que pasan bueno comentando esas noticias pues lo dicho el mercado positivo fijaros que si hubiese sido serio lo de los tipos de interés si hubiese sido un movimiento serio y no y no dicen que luego van a ayudar a los bancos con lo que haga falta si hubiesen seguido siendo realmente serios y diciendo no vamos a ir a por la inflación no hay nada que hacer que quiebren todos los bancos que tengan que quebrar pues las bolsas se hubieran desplomado evidentemente pero es que ese discurso ya no se lo han creído y las bolsas han subido bitcoin ha subido y la pinta que tiene es de que el mercado va a tener una racha altista importante en los próximos meses porque ha cambiado todo el panorama brutalmente vamos a ver cómo le dan la vuelta a la situación porque ya digo esa subida de tipos de interés es absurda teniendo en cuenta que luego hace por detrás otra cosa a los únicos que perjudica son a las personas de calle porque la inflación no la van a bajar aunque hayan subido los tipos de interés porque van a seguir imprimiendo dinero y encima el tipo de interés te está marcando pues eso las hipotecas más altas con lo cual los ciudadanos a pagar más a tener más inflación son los que realmente están pagando el pato de todo pero es así porque estamos en un sistema pues que que es así que nos tienen de esa manera atrapados y bueno nosotros intentando salir de ese de ese sistema con bitcoin evidentemente y bueno pues bitcoin vamos a concretar ya un poquito más sobre bitcoin parece que está superando ligeramente esa zona de resistencia la vela es envolvente a las anteriores y posiblemente siga avanzando hacia la zona en principio hacia esa línea roja que podía ser 26.500 o una cosa así si es capaz de superar esa línea roja evidentemente va a salir como un spooking hacia arriba porque es una resistencia tan fuerte que si la rompe pues la subida va a ser brutal y nos podemos plantar en 28.800 muy rápido muy rápido pero no sé si lo romperá estamos todavía lejos incluso de esa línea o sea que ya veremos cuando se acerque si tiene la fuerza suficiente como para romperla o vuelve a corregir un poco no hay mucho más que decir respecto a bitcoin en el gráfico semanal ya hemos visto a la mañana que está bastante bien que la pinta que tiene es de ir hacia la zona de los 31.778 en el medio plazo pero ya digo que antes de llegar a ese nivel tienen 28.800 una resistencia también interesante las algo imposible de capa caída en general este es one inch como veis vuelve a caer ha hecho muchísimo volumen no sé por qué habrá hecho ahí alguna operación extraña pero sigue cayendo como veis Aave también continúa con el movimiento a la baja Cardano un 3% abajo también por debajo muy por debajo de los 1.464 que era el mínimo anterior un descalabro total ya lo venimos avisando hace tiempo que no vemos a Cardano muy fuerte Algorand también con esa tendencia bajista prolongada ¿qué más? Atom un 1% también en este caso subiendo 1% subiendo se ha frenado el movimiento bajista en la zona de los 5050 pero hasta que el mercado no vea que Bitcoin se estabiliza pues seguramente la salgo en seguida de capa caída también Avax pierde el mínimo anterior ayer hoy continúa con la caída Bitjet la moneda de Bitjet pues está en una zona interesante pero hasta que no rompa esta línea bajista pues mejor esperar por si acaso sigue cayendo BNB con fuerte subida ¿por qué? pues porque va a haber un Launchpad ya os comentaré sobre ello ya sabéis que cuando hay un Launchpad pues BNB es lo que se necesita para participar en el Launchpad entonces bueno está subiendo y esta línea de tendencia bajista podría ser rota en cualquier momento ¿qué más tenemos por aquí? bueno nada no hay mucha cosa interesante voy a pasar un poquito por si veo algo así destacado bueno aquí está subiendo un poco DOC 0.74% pero está también muy castigada Ethereum por ejemplo cayendo también un 1.5% ha perdido los soportes está en una zona además peligrosa porque de perder se puede caer bastante vamos a ir un poco hacia atrás para que se pueda ver fijaros este soporte es importante y si lo caen no tiene si lo pierden no tiene otro soporte hasta los 0.05877 que es este doble suelo que tiene aquí ¿no? así que bueno no va con buena pinta de momento va haciendo máximos decrecientes los mínimos no son decrecientes pero si pierde este nivel entonces sí que será un mínimo decreciente y la cosa pinta mal si eso ocurre ¿qué más? bueno IOTA frena la caída un poco pero también el descalabro ha sido brutal estas últimas jornadas intentando darse la vuelta acaba mal también otra vez bajando en este caso un 10.74% cuando parecía que estaba bastante bien en las últimas jornadas vuelve el movimiento bajista evidentemente el que el mercado no haya reaccionado no ayuda si el mercado no sube pues al final incluso las que tienen buena pinta terminan por por corregir como ha sido el caso de esta moneda de Cava MicroStrategy subiendo un 6% poco a poco parece que va mejorando debería alcanzar la zona de los 300 por lo menos para compensar lo que está haciendo Bitcoin porque se ha quedado un poquito atrás con respecto al comportamiento de Bitcoin bueno Kutum sigue estando también en zona de soporte en teoría desde ahí debería reaccionar también pero bueno como ya veis no hay gran cosa destacada no voy a seguir analizando mucho la salcoin porque no merece la pena hasta que nos estabilice un poquito Bitcoin y veamos que los gráficos empiezan a amenazar con romper líneas bajistas pues no merece mucho la pena y hay que quedarse con eso con el cambio que estamos viendo estos días en el mercado por cierto un cambio en la política monetaria que como veis llega cuando ya hemos subido un montón o sea no es algo que que te llegue cuando estamos en los mínimos porque mucha gente se pensaba no es que hasta que no cambie la política monetaria no va a subir no es que cuando cambie la política monetaria ya ha subido una gran parte de hecho pues ya fijaros como está el precio de Bitcoin con respecto a los mínimos ha subido un montón esas cosas hay que anticiparlas si no las anticipas pues al final no vas a aprovechar los movimientos del mercado porque ya está el movimiento en camino desde hace bastante tiempo y ahora que vas a entrar en 25.000 cuando has estado en 16.000 y pico 17.000 incluso hace muy pocos días en por debajo de 20.000 vas a entrar ahora en 25.000 pues ahora ha cambiado la política monetaria cuando ya lleva una subida tremenda así es como funcionan los mercados así que nada eso es todo por ahora espero que os haya gustado el vídeo al que le haya gustado que dé un like compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo si no estáis suscritos suscribiros y darle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo y nos vemos en el siguiente vídeo hasta mañana